Hola que tal, bienvenidos a ADD Piña, historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y hoy les traigo una nueva historia, bueno voy a darle continuación a un programa que había hecho anteriormente sobre los gamers, en ese programa preguntábamos por qué los gamers registraban su nickname como marca, con respecto a esa pregunta pues quedaron algunas dudas, una amiga Alexandra Bautista me preguntó que cómo hacía ella para registrar su nickname de jugadora como marca, la respuesta es la siguiente, si aún no estás monetizando pues a través de tu canal de YouTube o Twitch, yo te aconsejo que aún no lo hagas, ¿por qué? porque los registros de propiedad intelectual cuestan dinero, entonces digamos ir a la superintendencia de industria y comercio para registrar tu marca, cuesta un dinero, también pues es mejor que le pagues a un abogado para que haga bien la solicitud, busque bien en bases de datos y también la registre de acuerdo a la clasificación de NISA, entonces pues obviamente esto es un procedimiento que sería un poco dispendioso, los gamers que hacen este registro es porque realmente pues ya están viviendo de esto y están monetizando con sus videos, entonces por esta razón pues yo todavía no te recomendaría que sean el registro de marca, más bien ponerle cuidado a este video porque pueden haber algunos registros que de pronto sí les pueden servir. Bueno, la pregunta de hoy es la siguiente, ¿será que los gamers infligen normas de derechos de autor? La respuesta es la siguiente, inicialmente se podría decir que sí, ¿por qué? porque un videojuego es susceptible de registro de derechos de autor, quiere decir lo siguiente, los videojuegos son software, los software se registran como si fuera una obra artística, entonces pues obviamente cuando tú estás jugando un videojuego y lo estás grabando, estás ejerciendo la comunicación pública del mismo, entonces esto es equivalente a como cuando pagas un boleto o una entrada para ir a un concierto en vivo o como cuando pagas un boleto o una entrada para ir al cine, es lo mismo, ahí se ejerce la comunicación pública de la obra, entonces pasa lo mismo, tú estás mostrando detalles del video, lo estás enseñando a los demás, entonces por esta razón no estás haciendo nada novedoso ni nada distinto a jugar, que es para lo que se creó el videojuego, entonces en cierta manera si se estaría vulnerando, ¡ah! pero no crean, los creadores del videojuego hace ya unos años han sido conscientes de eso, entonces hay plataformas especiales, esto se llama un Util Channel Network y son unas plataformas especiales que ya las puedes conseguir en Facebook, en YouTube y obviamente hay una que propiamente es para eso que es Twitch, entonces si lo haces por estas plataformas ya tiene licencias, ya tienen convenios con las marcas de los videojuegos y pues no tendrías ningún inconveniente y lo podrías hacer, entonces inclusive estarías ayudando a los mismos videojuegos a darlos a conocer, por esta razón es que los gamers registran ya sus marcas porque pues obviamente están viviendo de esto y pues necesitan una protección ya más comercial que el simple hecho de ir a una oficina de derechos de autor a registrar una obra. Ahora, la otra pregunta es ¿cómo hace el gamer? pues para ya poder registrar una obra, para poderlo registrar como una obra artística necesita que se cumplan tres criterios que son los siguientes primero, que haya creatividad, es decir, que sea algo nuevo, segundo, que haya originalidad, preferiblemente que no sea copiado, de pronto inspirado en algo pero no copiado, y tercero, que sea una expresión, es decir, no se pueden registrar las ideas, tiene que estar plasmado en algo, en un libreto, mejor dicho, mejor dicho, debe de tener un plus, como decir, hacer un video de, ah, voy a hacer el video de mis jugadas, tiene que tener un criterio específico, como hacer un programa, y así se puede crear una obra derivada, decir, algo especial, algo que le aporte a esta obra, entonces sería una obra derivada del videojuego que se está jugando, o sea, no es simplemente el hecho de jugar, sino meterle creatividad al asunto para que se pueda registrar como obra. Finalmente, les comento que estas obras artísticas las pueden registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en el caso colombiano, en otros países, pues, hay oficinas de registro de derechos de autor, este registro sí es gratuito. Espero que les haya gustado este video, ya con esto terminamos, finalmente quiero agradecerle a Cazadores de Bits por haberme permitido compartir el video anterior, a Julio E. Casayas, su administrador, quien mostró interés por estos contenidos, por eso, pues, me han inspirado a seguir haciendo nuevos contenidos, y también a mi amigo Andrés Castro, quien siempre me ha sugerido que haga cosas relacionadas con videojuegos, y pues, lo estamos haciendo porque sé que esto es del interés de muchas personas. Si les gustó este video, por favor, dar like, también suscribirse a mi canal y compartir, si ustedes muestran interés, créanme que yo seguiré haciendo videos, yo sé que les van a quedar muchas inquietudes, y pues, mi intención es resolverlas. Nos vemos en otra ocasión, chau, chau, bye, bye.